Ramírez, ¿está bien? Sí, soy yo. Bueno, Javier, me alegro de conocerte. Yo soy Pedro y voy a estar contigo para ayudarte en lo que necesites. Ahora, cuéntame un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Qué te trae por aquí? Este es un espacio seguro y confidencial, Javier. A ti puedes expresarte sin miedo. Bueno, sinceramente no he pensado verme en una situación así. De hecho, no creo mucho en estas cosas de la terapia. Pero ya veis. Entonces, ¿por qué has venido hoy? No lo sé ni yo. Ni siquiera ha sido de vida mía. Mi novia, bueno, mi novia me dijo que lo mejor para mí era que viviera. O al menos lo aprobase. ¿Por qué piensas que te lo ha dicho? Creen que no soy capaz de olvidar a nuestro. Y yo estoy de muero con ella. A ver, hace más de tres meses que lo dejamos. Y aún siento el dolor del primer día. ¿Y sigues en contacto con ella? ¿Con Raquel? Ya no. Hace casi un mes que no hablamos y necesito olvidarla. Bueno, ya has dado el primer paso para cambiar una situación que te hace sentir mal. Vamos a trabajar en ello. ¿Sí? Y recuerda, no tengas ningún reparo en llamarme si lo necesitas. Pues de acuerdo. Adelante. Buenas. Volvemos a vernos, Javier. ¿Cómo te ha ido estas semanas? Pues... Algo mejor. Mis amigos dicen que me ven más relajado. ¿Tus amigos? Creo que no te comenté algo muy importante en la primera sesión. Lo principal es centrarse en uno mismo. Pasar el mayor tiempo posible a solas. Ellos te ven así, pero ¿y tú? No tengas en cuenta la opinión de los demás. Nuestro objetivo es que trates la conexión contigo mismo para superar a Raquel. Sé que te sorprende que te haya dicho esto, pero el método solo funciona si uno pone en su parte. ¿Qué te parece, Javier? ¿No trabajamos juntos? Si tú lo dices... Bueno, Javier. Hoy nos vemos. Gracias. 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 Sí, lo hice todo. Bueno, ¿y qué tal? ¿No notas que estás mejorando? No lo sé. Creo que por más que intento, jamás me voy a olvidar. Es que no le veo sentido a pasear por nuestros lugares y... Ver películas románticas todo el día... Es que, de hecho, ahora me siento mucho más solo que antes. Javier... Te comprendo. Quiero que sepas que todo esto es parte del proceso. Las sesiones te están ayudando. De hecho, creo que deberías empezar a venir dos veces por semana en lugar de una. ¿Qué te parece? No, no, claro. Tienes miedo y es normal. Para superar ese miedo quiero que hagas lo siguiente. Retoma el contacto con ella. Vuelve a escribirle. De todas las formas. Por mensaje, por carta, buzones de voz... Háblale. Incluso cuando no te escuche. Y confía en el proceso. Lo intentamos. ¿Qué pasa? Vale. Mucho, hombre. ¡Hombre, Javier! qué sorpresa encontrarte por aquí cómo estás escucha probé todo lo que me dijo todo hablé con ella me sinceré sobre todo y ahora me ha bloqueado no quiere nada de mí además está saliendo con otro está conociendo otra persona y yo yo estoy peor que nunca no estás estancado estás trabajando en ello conmigo con tu psicólogo somos un equipo siempre lo hemos sido pero qué dices si todos tus putos consejos lo que hacen es hundirme estoy harto de todo de ti javier espera joder de verdad vas a dejarme después de todo lo que he hecho por ti me siento decepcionado javier pensaba que eras distinto pero ya veo que eres como uno de esos pacientes que no quiere cambiar dime quién te ha escuchado llorar tanto como yo nadie más puede ayudarte javier tú me necesitas yo te entiendo sé por lo que estás pasando si dejamos de vernos ahora quedarás solo como otros tantos que hay por ahí y eso sí que es patético no crees dime de verdad te vas a rendir estando tan cerca del final verá no sé lo que me pasa no tengo nadie con quien hablar todos pasan de mí a nadie le importo lo que sientes se llama soledad esa sensación de incomprensión desesperanza el vacío que estás experimentando es lo que te lleva a encontrarte así y como personas nos cuesta mucho comprenderla cuesta mucho construir en esa pérdida y entender por qué hemos llegado hasta ella o no entiendes el mundo o el mundo no te entiende a ti pero hay algo que te bloquea y es desesperanzador ver cómo a pesar de todo quieres llenar ese vacío con compañía comprensión ayuda o incluso venganza odio soledad nuestra mayor enemiga hasta que encontramos una salida hasta hasta que nos damos cuenta de que no es más que nuestra propia mente impidiéndonos disfrutar de la vida aunque al final todos estemos en soledad siempre tendremos con quien compartirlo cambiamos Gracias por ver el video.